Insólito, se afanaron un asado de la parrilla. Ocurrió en Tucumán. Un grupo de amigos estaba festejando el Día del Amigo y puso la parrilla en la calle. Un ladrón pasó caminando, vio que había un vacío que estaba a punto y se lo llevó en la campera. Salieron a dar la vuelta al asado, salió mi sobrino con linterna y todo para buscarlo al asado y no estaba. Por arte de magia había desaparecido, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Se lo llevaron. Sí, como escuchaste, se llevaron un cacho de carne. Igual con el precio que tiene, no deberíamos sorprendernos tanto. Acá, los amigos conversando así, haciendo el asado acá. Mirá, también tiene la ceniza, mirá. La palita. Los amigos, ¿ah? No, no, dejalo así para que no se queme, un poquito más alto, qué sé yo, pa, 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 pa. Bueno, bueno, vamos adentro, sigamos conversando, tomando el aperitivo. Y cuando salieron, el sábado de la noche, y cuando salieron, oh, ya no estaba el asado. Ya no hay ningún tipo de códigos. Con el asado no, viejo. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Polémica por el Pogo en plena asunción del nuevo ministro de Salud bonaerense. El viceministro, Nicolás Creplac, reemplazó este miércoles a Daniel Goyán, que se dedicará a la campaña para las elecciones legislativas 2021. Y se viralizó este video de los festejos en el estacionamiento del ministerio, sin distancia social y con dudosos protocolos al ritmo de la marcha peronista. Este miércoles llegaron a 6 a 500 litros de la sustancia activa de la vacuna Sputnik V, componente 2, para fabricar en Argentina unas 800.000 dosis. Durante los próximos días vendrían otros 260 litros y en la semana próxima 600 litros más. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el momento 24,3 millones de personas han recibido una sola dosis en el país. Pero solo 6,3 millones recibieron las dos. El gobierno porteño habilitará este jueves la inscripción para recibir la vacuna contra el coronavirus para los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. El registro estará habilitado a partir de las 8 y media en el sitio del gobierno de la ciudad. Asumió Pedro Castillo en Perú y en su discurso inaugural anunció que los jóvenes que no estudien ni trabajen deberán acudir al servicio militar y que los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. El presidente peruano también anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución y que espera que sea aprobado y vaya luego a referéndum. Alberto Fernández participó de los actos de asunción del flamante mandatario sudamericano. Argentina tiene que tener la mejor relación con todos los hermanos latinoamericanos con presidencia de la ideología de cada presidente. Porque esos presidentes llegaron por voluntad de sus pueblos y por lo tanto solo me resta respetarlos, simplemente. Lo que tenemos que recuperar es la unidad latinoamericana en un momento tan trágico como el tiempo después de la pandemia. La Argentina asumió su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El seleccionado de rugby derrotó a Gran Bretaña en el partido por el tercer puesto y se colgó la medalla de bronce. Bazán Vélez, Moneta y Mendy hicieron los tries en un ajustadísimo triunfo por 17-12 contra los británicos. Ya de regreso a Barcelona, Lionel Messi publicó un video en sus redes sociales jugando al fútbol con sus dos hijos y uno de sus sobrinos. Y el que más se destaca es el carismático Mateo, que demuestra una gran habilidad con la pelota pese a tener solo 5 añitos. Los futboleros quedaron locos con el hijo de la pulga y ya se lo imaginan levantando la copa dentro de unos años. Los futboleros quedaron locos con el hijo de la pulga y ya se lo imaginan levantando la copa dentro de unos años.